No compres esto, compres a mejor versión portero Navas y Sommer son dos muy buenos porteros Pero estos carecen de la estatura que es muy importante en esta posición Y también la otra estadística que es reflejos que no la tienen tan presente Es por eso que opciones como Courtois, De Gea y Allison son muy buenas opciones Ya que son altos y tienen muy buena estadística de portero Y que en lo personal a mi me funciona muy bien Courtois Suscríbete y sígueme para más